El incremento de facto al impuesto de bienes inmuebles tras la revalorización arbitraria de las propiedades que realizó Catastro es una medida que afecta a todos en general, explica la presidenta de la Cámara de la Construcción. No necesariamente a las empresas de la construcción, sino que a todos los ciudadanos. Entiendo que hasta ahorita hay decisión de cobrar hasta 10 años atrás. En lo personal no tendría ninguna información precisa, pero sé que los techos de los montos son los que están subiendo, no es la tasa. La tasa impositiva no está variando, pero sí los techos, lo que está subiendo. Y no hay aplicación de la ley en cuanto a los tres años que da la ley para protegerte. Eso es toda la información que les podría dar. ¿Ustedes están discutiendo si esta situación dentro de la Cámara de la Construcción? Sí, nosotros lo vamos a ver, pero tenemos esta comisión en la que la vamos a plantear la situación y todavía no tenemos datos de cuánto es la afectación para nuestro sector. Por otro lado, indicó que se han desacelerado los proyectos de construcción en el país, lo que ha frenado el dinamismo del sector. Bastante difícil porque solamente estamos asistiendo a licitaciones públicas, no hay inversión, no hay inversión privada en lo absoluto. Es muy poca, no es muy representativa y eso significa que va a redundar en más informalidad para empresas. Muchas empresas van a mandar al desempleo a más personal, a colaboradores y algunas van a cerrar. ¿Cuántas han cerrado hasta el momento? Oficialmente no tenemos el dato, pero hay unas que estaban filiales fuera de Nicaragua, aquí en nuestro país y esas sí ya se fueron. ¿Qué impacto tendría otra reforma fiscal al sector? Muchísimo, grande, muy fuerte. Eso a lo mejor tendría la tendencia a que muchas empresas cerraran o lo primero, lo más inmediato es el despedido de colaboradores. Marcos Medina, Noticias 12.